La Máquina Patina La Máquina Patina Cuando salió de San Juan Vaya un momento de hora de ver esta bella La Máquina Patina Ya pasamos con sesiones guayas y a la orilla del mar Luego viene esta perda y es donde queda la estación central La Máquina Patina Cuando salió de San Juan Vaya un momento de hora de ver esta bella La Máquina Patina Ya pasamos con sesiones guayas y a la orilla del mar Luego viene esta perda y es donde queda la orilla del mar La Máquina Patina La Máquina Patina Cuando salió de San Juan Vaya un momento de hora de ver esta bella La Máquina Patina La Máquina La Máquina La máquina, la máquina, pato por campo y saber a qué recibí patinó en Rima. La máquina, la máquina, la máquina, la máquina, el arte histórico que a mucha gente llevaba. La máquina, mira qué forma, historia, por mí que Jesús. La máquina, 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 la La Máquina, La Máquina, La Máquina Vamos a un tren de borinquete La Máquina, La Máquina, La Máquina ¡Aguanten! Bueno, ahora le toco a ustedes Ahora le toco a ustedes, La Máquina 1, 2, 3, DJ La Máquina, La Máquina Go on, go on, go on, go La Máquina, La Máquina La Máquina, La Máquina La Máquina, La Máquina La Máquina, La Máquina Vamos a un tren de borinquete La Máquina, La Máquina La Máquina, La Máquina Oiganla, oigan a pensar La Máquina, La Máquina La Máquina, La Máquina La Máquina La Máquina ¡Viva! 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 ¡Ponia! 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 La máquina, la maquina, la maquina Como, el hotel de Borinque La maquina, la maquina, la maquina La maquina, la maquina, la maquina La maquina, la maquina, la maquina Oigan la caja pensaba Cuando salió de San Juan La maquina, la maquina